Y la caravana Éxodo de la Pobreza decidió quedarse en Tapanatepec, Oaxaca, luego de haber avanzado casi 300 kilómetros desde la frontera sur. Esto en conferencia de prensa anunciaron que permanecerán en este albergue improvisado donde no cuentan con servicios médicos, no cuentan con habla potable y baños suficientes. Hasta que nos dé la respuesta el presidente, si no, no nos movemos. Y van a venir más inmigrantes para hacer más fuerte esto. Vamos a esperar, vamos a estar aquí trinchados, como dicen, a esperar esa respuesta en el nombre de Dios.